Bueno, vamos a seguir adelante, nos voy a cambiar de ritmo para todos ustedes de corazón esta canción y para alguien muy especial que le dije que con una mirada se la iba a dedicarle y esto que dice así De repente llegaste a mi vida, inocente y me enamoré tal vez por tu forma de ser, por tus ojos de miel o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño bello Eres de alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo? Si algo no fue, dejaras de pensar en mí Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo? Si algo no fue, dejaras de pensar en mí Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo Esta es más que una canción No sé qué haría yo Gracias por ver el video.